De seguro su novio es un drogadicto. Oye amor, ¿qué te gustaría comer hoy? Ese es un verdadero hombre. El profe. Dicte se equivoca. Alguien. Lo corrige. El profe todo un capo. Era para ver si estaban atentos. Este pendejo, este pendejo. Yo antes de escuchar la voz de Anzu. Yo después de escuchar la voz de Anzu. Aguarda, es un error. No soy gay. ¿De verdad? ¿Soy gay? ¿Lo ves? Te lo dije. Resident Evil Village es el Resident Evil más difícil de la saga. Porque solo juegas con una mano. Tómame. Tómame todo. ¿Y el señor qué está haciendo? Me estoy entregando. Estás tranquilamente por la calle y te asaltan con esto. ¿Te dejas apaglar? Creo que es muy obvio que sí. Gwen le están dando una paza a tu padre. Y entonces vas y lo ayudas. ¿Dónde está? ¿Tuviste un día duro? Ven, dame un abrazo. Y muchas veces me falta eso. La violencia es innecesaria. Yo derroto a mis enemigos con elocuencia y el poder de mis palabras. Y el putazo que me diste. Y el putazo que me diste. Es que no me dejabas hablar. Ale, perdón hermano. Es que sí está bien cabrona la situación. Banda se le celó el agua a mi juguetito de los aros. Hay destinos peores que la muerte. Los más cracks de la historia. El que se baña a las cinco con agua fría. El que esquiva la chancla. El que le dice a su mamá que no le dolió. El que pide comida en casa ajena. El que aplaza la cucaracha descalzo. El que hacía la tarea cuando la estaban revisando. Esto parece una invasión de super saiyajines. Vaya. Oye, un minuto. Eso no es ser crack. Eso es vivir en Latinoamérica. Cierto, cierto. A tu edad yo tenía grandes planes. ¿Y qué pasó? Me enamoré de tu madre. ¿Qué? Te salvé la vida. Tú no salvaste mi vida. Arruinaste mi muerte. Eso hiciste. Es mucha pena. ¿Por qué vivir agua afecta la capacidad de aprendizaje? Porque el agua disminuye la concentración. Gente normal. Químicos. ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! No puedo creer que él no lloró viendo Titanic. ¿Acaso los hombres no tienen sentimientos? ¡Eres mi abuelito! ¡Eres mi abuelito! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¿Estás llorando? No. ¿Cuánta mantequilla podrá parar una bala? 6.6 millones de personas. Bueno, bueno. Vamos a averiguarlo. Esta información vale millones. Pizzería se vuelve popular por usar waifus para anunciarse. La pizzería. ¿Y cómo es la policía en tu país? Confundieron champú con cocaína. Nel. No es coca. Es harina. Yo de niño cuando le sacaba la lengua a otro niño. Perfecto. Tint celebra la epifanía. Vladimir Putin se sumerge en el agua para conmemorar el bautismo de Jesucristo. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Sabemos lo que hiciste aunque no estés denunciado aún. Las feministas. El güey que se robó el chicle a los 5 años. Ya valió madres. Mi crush. Me gusta puro pendejo. Yo. ¡Oh caray! ¡Mi oportunidad! Todo el mundo esperando esto. El COVID. Creo que mutaré ahora. Ay. Mi viejo cuando le muestro un meme. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Mi viejo cuando ve caídas graciosas con risa de ardilla de fondo. Tienes muy buenos amigos. Güey, la que me gusta me contestó. Imposible. Mi venga no habla. Mis mejores amigos. Cuando tu hermanito que juega Free Fire te dice que te puede ganar en el Metal Slug. Oye, ¿cuántas limonadas te bebiste? Cuando mi mamá encuentra sus 50 pesos en mi mochila y yo que los iba a gastar en el ciber. ¿Cómo llegó eso ahí? Cuando amanece nublado, lloviendo y no hay clases. Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama felicidad. Me he dado cuenta que Santa es un símbolo del patriarcado blanco. Entra a la casa, útero, a través de la chimenea, canal vaginal, para depositar sus regalos. Esperma. Santa es un violador. La Navidad es capitalismo y violencia. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Desaparecieron achente chetos. Chester chetos. Estos chetos. Me hacen daño, me enloquecen. No siempre se trata de diner, Spider-Man. No manches, güey. ¿Cómo van a ser los mismos? Adicta al talco come 200 gramos por día. Desde hace 15 años. Se tira un pedo y tenemos neblina por 10 años. Joder, qué asco, de verdad. Es que me da mucho asco. Excelente instalación. ¿Por qué el mío no se ve así? Pixar mete un easter egg. Un tiktokero random. Taco perturbador. Tengo miedo. Buenos días, compañeros. Voy a exponer solo porque nadie me quiso en su equipo. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. ¿Puedes creerlo? Él no lloró en Titanic. ¿Acaso los hombres no tienen sentimientos? Por fin lo lograste, Seth. Hollow Knight. Este personaje fue creado por un fan antes de morir. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Las indirectas de las mujeres son muy confusas. Las indirectas. Pero no lo sé. Toda la noche, Lulu. Parecía querer llamar mi atención. Oye, Xander. ¿Tienes collares? Estamos parados bajo el muérdago. Tiran siete bombas atómicas en la escuela. La profesora. La fila más ordenada sale primero. ¡Va a explotar el pinche universo y nos vamos a morir todos a la verga! Hombres. Se hacen la caja. Hombres tres segundos después. Oh, ¿qué hice? Nueva contraseña. Goku. Débil. Cristo. Fuerte. Aún eres muy débil. No me odias lo suficiente. Tu novia irá a tu casa a ver Netflix. Tú feliz. Tú sabiendo que no verán Netflix. Itachi antes de la masacre del clan Uchiha. Es hora de hacer kills. Mi primera recarga de diamantes en Free Fire. Me compro mi primer skin. PVP, Doñao. Se le sube la presión. ¿Te crees muy rudo, verdad? No luces para nada rudo. No creo que sea rudo, abuela. No, eres un mariquita. El estadounidense que sabe que América no es un país y México no es toda Latinoamérica. ¿No sea un dios? Uno muy pequeño, hijo. Estoy cansado de joderme. Solo quiero alguien que me diga buenos días, mi Lord Hokage. Ah, igual yo, niño. Hombre con la pierna rota gasta 400 dólares en examinar la cojera de su perrito y descubrió que él solo lo imitaba. Solo querías burlarte de mí. Gwen, la castrosa del salón no para de hablar. Todos. Ya cállate, babosa. Me hartas. Cuando quieres faltar a la escuela, pero ya te hiciste el enfermo dos semanas seguidas. Fue entonces que tuve la excelente idea de fingir mi muerte. Termina la exposición con cartulinas. Mujeres. Ay, amiga, de seguro sacamos 10. Hombres. ¿Ventajas de tener novia? No sé, no tengo. ¿Ventajas de tener PC Gamer? No sé, no tengo. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Quitan a Chester Chetos de las bolsas de Chetos. Los niños automáticamente. ¡Ya puedo ver! ¡Yo puedo luchar! Cuando te das cuenta de que son ellos. Lo sabías. No tenía idea de que él había sido. No me salgas con mentiras, Rogers. Lo sabías. Cuando voy a dar un argumento coherente, pero recuerdo que la gente es... Mira. No la entendería. Mujeres en las cascadas. Hombres en las cascadas. ¡Que dora! ¿Cuándo te toca comprarle dulces a tu hermanito? Dos voladas del gordo mamá y una Pepsi. ¡No hay sistema! ¿Yo? Ay, amá, estoy aburrido. Mi mamá. Entonces ponte a limpiar toda la casa. ¿Yo? Eh, no, amá, gracias. Ya no estoy aburrido. Por favor, discúlpalo, Miguel. No tenía ninguna intención de desobedecerte. La mujer de tercera edad se presentó a la puerta a la casa de su familia. Su esposo no lo podía creer. Los familiares. ¡Jojo! 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 La leche fortalece los huesos. El pibe que le echaba leche a la leche en polvo. Este sublime y perfecto inmortal se ha convertido en el Dios más goleoso. Nadie. Neta nadie. Yo de morro bien vestido para ir a la posada de la primaria. Me siento guapo. Porque me gusta. Vale, ya va tiempo sin sentirme guapo. Hombre con discapacidad adopta un perrito en silla de ruedas. El perrito viendo a su nuevo dueño. ¿Eres como yo? Es tan hermoso. Es tan hermoso. Protagonista. Está atrapada sin salida. Su amigo que murió hace dos temporadas. Métete. No hay tiempo para explicaciones. ¿Qué rayos es esa cosa? Es una pieza clásica. Es lo que es. Los científicos lanzan una bomba nuclear. La cucaracha. Oye, ¿me prestarías tu laptop de un momento? Sí, espérame. Debo hacer algo en la laptop. Mientras tanto... Purificación, purificación, purificación. Si él nos estuvo cerca. Se necesitan estrellas por masculinas urgentemente en Japón. La industria japonesa tiene 70 actores por 10.000 actrices. Por eso necesitan su ayuda. Empaca tus cosas. Nos iremos. A huevo. Entre más duro suene, más limpia queda la casa. Cuando tu mamá regresa de la firma de boletas. Es hora de hacer kills. Guy. ¿Qué sucede, Kakashi? Kakashi. Esa escoba se parece a mí. Lo mismo, pero más barato. Yo. Menciono algo viejo. El pibe de 8 años que lo acaba de conocer. Eso fue mi infancia. Cállate tú, pinche baboso. Todos viendo al morro que nunca fue a clases, pero se graduó. ¿Qué haces aquí, Fred? De seguro se co... A la profe. Eso lo explica todo. Tus ídolos de la infancia. Pero cuando creces, sabes que Krillin es el verdadero ídolo. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Es verdad. Cuidó a su hija y nunca abandonó a su mujer. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. Cuando el profe de educación física también pone tarea. Yo. ¡Chingada madre contigo! Te convertiste en aquello que juraste destruir. Mamá. Hijo, no te vayas a enojar con tus primos por romper la Play 5 que tanto te costó conseguir. No te preocupes, mamá. No me voy a... Enojar. Yo... ¡Yo estoy furioso! ¡Hijo, no te vayas a ver! ¡Hijo, no te vayas a ver! ¡Gracias!